Agradecer a la profesora que sirve y me conté que era... Yo me corté el pelo de la red para que me pude un poco con las luces. González. Él es el objeto. Estos todavía necesitos los salvadores. Al maestro. Alejandro Rosetti, si es normal. Pasen para su mano todavía. Una mano allá. ¿Vean? 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 Vean un pelo nuestra... Así como lo cortamos con la seguida, estándole un botín. A veces no llevan ningún protector. ¿Vean? 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 Bajo un poco más. ¿Vean? Ese es el exterior. Vamos para allá. ¿Sumamos el otro? El caballero se va ahí. Abas. Ahí. De tal posición que se vaya a vivir, agachando o levantando. Acuérdense que todos los pilotos me permiten en un momento siempre firmes. Bueno. Gracias.